Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo de las olas y una vista panorámica del horizonte acuático. Para muchos, vivir junto al agua es el epítome de la vida idílica. Sin embargo, este sueño a menudo viene acompañado de desafíos y costos elevados. En este vídeo, exploraremos el fascinante mundo de las propiedades frente al agua y el innovador concepto de las ciudades flotantes. Acompáñanos en este viaje donde lujo, innovación y sostenibilidad se encuentran en el corazón del océano. Las propiedades frente al agua son algunas de las más codiciadas y caras del planeta. Su ubicación privilegiada no solo ofrece vistas espectaculares y acceso directo al agua, sino también una sensación de tranquilidad y exclusividad que pocas otras ubicaciones pueden igualar. Pero, ¿qué hace que estas propiedades sean tan deseadas y por qué su precio es tan elevado? En países como los Países Bajos, esta tendencia ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Hace 25 años, las casas cerca del agua eran principalmente barcazas antiguas y modestas, accesibles para la mayoría de la población. Sin embargo, en los últimos años, la demanda ha crecido exponencialmente. Las personas con mayor poder adquisitivo buscan propiedades más lujosas y estables, desplazando a las opciones más asequibles y tradicionales. Este cambio ha llevado a un aumento notable en los precios de las propiedades frente al agua, convirtiéndolas en un símbolo de estatus y exclusividad. Pero no se trata solo de la vista. La cercanía al agua ofrece beneficios adicionales como un ambiente más saludable, oportunidades recreativas y una conexión más estrecha con la naturaleza. Sin embargo, este estilo de vida no está exento de costos, tanto económicos como ambientales. Aunque las propiedades frente al agua han existido durante mucho tiempo, la idea de vivir permanentemente sobre el agua ha adquirido un nuevo significado con el concepto de las ciudades flotantes o seásteas. Estas comunidades autosuficientes en aguas internacionales buscan redefinir cómo vivimos y nos relacionamos con el entorno marino. Las aguas internacionales, situadas a 12 millas de la costa, representan un vasto espacio que abarca aproximadamente el 45% de la superficie terrestre. Aquí, pioneros visionarios están construyendo comunidades que operan con sus propias economías, inspiradas en la era de la frontera americana. Imagina una comunidad donde se pueden establecer negocios, crear infraestructuras y vivir con una libertad sin precedentes, lejos de las regulaciones terrestres tradicionales. Estas ciudades flotantes no solo ofrecen una nueva forma de vivienda, sino que también abren la puerta a innovaciones en sostenibilidad, gobernanza y calidad de vida. Al estar en constante interacción con el océano, estas comunidades deben ser resilientes, adaptativas y profundamente conectadas con el medio ambiente marino. Construir en el mar no es tarea fácil. Las estructuras deben ser resistentes a las olas, soportar condiciones climáticas adversas y, al mismo tiempo, ser sostenibles y económicamente viables. ¿Cómo abordan los ingenieros y arquitectos estos desafíos? En lugares como Panamá, se están desarrollando prototipos de edificios flotantes que combinan tecnología avanzada con diseño sostenible. Utilizando paneles solares para la energía, sistemas de recolección de agua de lluvia y técnicas de construcción que minimizan el impacto ambiental, estos proyectos buscan demostrar que vivir en el agua puede ser una realidad práctica y asequible. Una de las innovaciones clave es el uso de materiales resistentes a la corrosión y la implementación de tecnologías que aprovechan los recursos naturales. Por ejemplo, la integración de sistemas de energía renovable no solo reduce la dependencia de fuentes externas, sino que también promueve una vida más sostenible y ecológica. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos no es la tecnología en sí, sino el marco legal que regula la construcción en aguas internacionales. Determinar la soberanía, las regulaciones de construcción y la seguridad son aspectos cruciales que deben resolverse para que estas comunidades puedan prosperar. El aspecto legal de las ciudades flotantes es uno de los más complejos y desafiantes. Vivir en aguas internacionales implica navegar por un mar de regulaciones y leyes que aún están en desarrollo. En aguas aladas, que abarcan la mayor parte del océano, es casi imposible predecir quién establecerá las reglas. Por otro lado, en aguas dulces, generalmente cercanas a las ciudades, la autoridad sobre el agua es más clara, lo que facilita la obtención de permisos y la construcción. Por ejemplo, en las Maldivas se están desarrollando ciudades flotantes cerca de la capital, Malé, dentro de un marco legal ya establecido que facilita la logística y la cooperación con las autoridades locales. Esto demuestra que, con la colaboración adecuada y la adaptación de las leyes existentes, es posible crear comunidades flotantes viables y legales. Además, aspectos como la seguridad, la protección contra desastres naturales y la gobernanza interna deben ser cuidadosamente planificados. ¿Quién protegerá a estas comunidades? ¿Cómo se gestionarán los servicios públicos como el agua potable, la electricidad y el saneamiento? La sostenibilidad es una pieza clave en el diseño de las ciudades flotantes. No solo se trata de crear espacios habitables, sino de hacerlo de manera que respeten y se integren con el medio ambiente marino. Una innovación interesante es el uso de estructuras que promueven el crecimiento de arrecifes de coral alrededor de las bases de los edificios flotantes. Estos arrecifes no solo protegen las estructuras de la corrosión, sino que también contribuyen a la biodiversidad marina, creando ecosistemas vibrantes que benefician tanto a los humanos como a la vida marina. Además, la integración de sistemas de cultivo hidropónico en las paredes interiores de las edificaciones flotantes permite una producción de alimento sostenible y eficiente. Estas técnicas no solo reducen la dependencia de suministros externos, sino que también promueven una alimentación más saludable y ecológica para los residentes. La recolección de agua de lluvia y el uso de paneles solares son solo algunas de las estrategias que estas comunidades están implementando para minimizar su huella ecológica. Al aprovechar los recursos naturales de manera eficiente, las ciudades flotantes se posicionan como modelos de sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático. Aunque el costo inicial de construir una casa flotante o una ciudad en el mar puede ser elevado, los innovadores en este campo buscan formas de hacer estas opciones más asequibles para un público más amplio. Al aprovechar tecnologías ya existentes y adaptar infraestructuras de otros sectores, como la industria petrolera, es posible reducir significativamente los costos de construcción. Además, modelos de negocio como el alquiler de apartamentos flotantes a precios competitivos buscan democratizar el acceso a estas nuevas formas de vivienda. La idea es crear comunidades flotantes que no solo sean un lujo para unos pocos, sino una opción viable para quienes buscan una vida más conectada con el agua sin romper el banco. Institucionalizar inversiones en proyectos flotantes, como la construcción de edificios de apartamentos asequibles, puede abrir nuevas oportunidades para la vivienda sostenible y accesible. Modelos de financiamiento innovadores, como las inversiones a largo plazo y los alquileres flexibles, permiten que más personas puedan considerar la posibilidad de vivir en el agua. Esto no solo diversifica las opciones de vivienda, sino que también impulsa la economía local y global hacia una mayor sostenibilidad. Las ciudades flotantes no solo representan una nueva forma de vivienda, sino que también tienen el potencial de transformar la sociedad y el medio ambiente de manera significativa. Al vivir en estrecha relación con el océano, estas comunidades desarrollan una mayor conciencia ambiental y una conexión más profunda con la naturaleza. La convivencia directa con el mar fomenta prácticas sostenibles y una mayor responsabilidad ecológica entre los residentes. Además, las ciudades flotantes pueden aliviar la presión sobre las áreas terrestres sobrepobladas, ofreciendo una alternativa viable a la expansión urbana tradicional. Con la capacidad de adaptarse y crecer de manera modular, estas comunidades pueden responder rápidamente a las necesidades cambiantes de la población y del medio ambiente. La innovación en diseño y tecnología también puede inspirar nuevos avances en otros sectores, promoviendo una cultura de sostenibilidad y resiliencia que se extiende más allá de las fronteras acuáticas. Para entender mejor el potencial de las ciudades flotantes, es útil mirar algunos proyectos pioneros que ya están en marcha alrededor del mundo. En las Maldivas, por ejemplo, se está construyendo una ciudad flotante que combina lujo y sostenibilidad, utilizando tecnologías avanzadas para garantizar la autosuficiencia energética y el respeto por el ecosistema marino. En Panamá, los prototipos de edificios flotantes están demostrando que es posible vivir en el agua de manera práctica y asequible, integrando sistemas de energía solar y recolección de agua de lluvia. Estos proyectos no solo sirven como modelos a seguir, sino que también proporcionan valiosas lecciones sobre cómo superar los desafíos técnicos y legales asociados con la construcción en el mar. La experiencia adquirida en estos lugares puede ser replicada y adaptada en otras regiones, acelerando el desarrollo de comunidades flotantes en todo el mundo. Aunque las ciudades flotantes todavía están en sus etapas iniciales, su potencial es inmenso. A medida que el cambio climático y la escasez de tierras habitables se vuelven más acuciantes, vivir en el agua podría convertirse en una solución viable para millones de personas. Con avances continuos en tecnología sostenible, construcción modular y regulaciones más claras, el sueño de vivir permanentemente sobre el agua está más cerca de convertirse en realidad. Las comunidades flotantes podrían ofrecer una nueva forma de vida, donde la innovación y la sostenibilidad se unen para crear un futuro más resiliente y conectado con el océano. Imagina una red global de ciudades flotantes interconectadas, cada una contribuyendo a una economía marítima próspera y sostenible. Este futuro no solo es posible, sino que también podría ser esencial para la supervivencia y el bienestar de nuestra especie en un mundo cada vez más cambiante y desafiante. Vivir en el agua es una idea que combina el encanto de la naturaleza con las posibilidades ilimitadas de la innovación humana. Aunque enfrenta desafíos significativos, las propiedades frente al agua y las ciudades flotantes representan el futuro de la vivienda sostenible y lujosa. ¿Estás listo para dar el paso hacia esta nueva frontera? Solo el tiempo dirá si la humanidad está preparada para abrazar completamente la vida sobre el mar. Gracias por acompañarnos en este viaje al futuro de la vivienda. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre tecnología, ciencia e innovaciones que están cambiando el mundo. Hasta la próxima. Este vídeo fue posible gracias a la investigación y colaboración de expertos en arquitectura, ingeniería y sostenibilidad. Agradecemos a todas las mentes innovadoras que trabajan incansablemente para hacer realidad el sueño de vivir en armonía con el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!